Hola, muy buenas, soy Jairo Ebi, estamos en el final ya del Tomb Raider, o al menos es un sospecho yo, porque vamos, pinta tiene, si no es el final, pinta tiene, así que vamos a ello. Que justo si os acordáis, me maté al cabrón ese, al gordaco, me cargué al gordaco a este cabrón, se puede o no, si, solo da 40, que cagarlo, que cagarlo, bueno pues eso, me cargué al gordaco, me costó un crío, ya lo visteis, pero bueno, al final lo matéis, por eso ya estamos aquí en el final. Joder, mira que parecía que le iba a coger la pistola, pero no ha sido posible. ¿Qué, Matías? ¿Cómo lo veis ahora? ¿Qué, cuántas balas he pegado, Matías? ¡Hala, adiós, Matías! Ahora que salga el Windman, le pego un balazo y ¡hala! Ya estaba tan fácil, me pensaba que habría que matar a lo mejor a la Jimi con todo cabreada. A ver, tengo que cortar un momento, porque me han llamado, ahora vuelvo. Gracias a Dios. Lara, ¿qué ha pasado? Estoy aquí, estás a salvo. Tranquila, no pasa nada. Me has salvado, sabía que lo harías. Hombre. Te hice una promesa, pronto estarás en casa. ¿Esperabas menos, acaso? Que no te salvara o algo. Era al final, joder. Además, muy corto. A no ser que ahora salga otro vídeo. Vale. Y se hizo la luz. ¡Oh! ¡Ahí está Lara! ¡Tiene a Sam! Lo consiguió. Creo que se pondrá bien. ¿Qué ha pasado, Yerba? Ya está. Ahora podemos irnos. Sí. Vámonos cagando lechas. Sí. He sido tan ciega, tan inocente. Durante años estuve resentida con mi padre. Dudé de él como los demás. Pero él estaba en lo cierto sobre tantas cosas. Ojalá pudiera decírselo ahora. Hay tantos misterios que antes consideraba meras fábulas, pero la frontera entre mito y realidad es frágil y difusa. Debo encontrar respuestas. Necesito entender. ¿Quieres algo? ¿Quieres algo? No sé muy bien qué te ha pasado en la isla, pero viendo tus heridas y la expresión de tu cara, creo que es mejor que no lo sepa. En fin. Pronto llegaremos. No voy a ir en busca de más aventuras. ¡Sí! ¡Oh, yeah! Está claro. Esto supongo que tendrá que ver con aquello que me comentasteis, de que representa que han reiniciado la historia, y es como si fuese una nueva Lara que iba aprendiendo, iba descubriendo cosas, y supongo que tendrá que ver un poco con aquello que me comentasteis, de que han reiniciado la historia, y la han vuelto, digamos, como a empezar. Bueno, la verdad es que está muy bien. El juego es un poco corto. Sobre todo, joder, si no buscases las cosas, aquí este juego sería muy, muy corto, la verdad, ¿eh? Si no te pusieses a buscar las cosas, sería bastante corto. Pero está muy bien. En el final es un poco... Bueno, no está mal. Era de suponer que, claro, ¿qué va a pasar? Pues que escaparan de la isla. Era lo más lógico. No sé si van a quedar ahí en la isla a morir, o yo qué sé. Era lo más lógico. Y no sé, está bastante bien el final, pero bueno, ya os digo, era lo que me suponía, que salvaría a la Sam, y pues que se escaparían, se irían de la isla. Y nada, pues eso, el juego está muy bien. Ya habéis visto, muy entretenido, bastante espectacular. Lo único, eso sí, ya os digo, me ha dado la sensación un poco corto. Esperaba que fuese un poquito más largo. Pero bueno, si hubiese acabado de buscar todas las cosas y demás, pues quizás, como siempre, hubiese durado dos o tres vídeos. Pero ya lo último, ya os lo dije, que no me apetecía terminar de buscarlo todo. Así que, pues eso. Bueno, que ya lo dejo aquí. Si os ha gustado, like favoritos. Y suscribiros. Hasta la próxima.